Venga, rapidito, Aron, que lo estás haciendo muy bien, Aron, venga. Muy bien, muy bien, eso ocupa el cono de Martí, venga, Martí. Muy bien, muy bien, rapidito, vamos. Bien. Venga, vamos, Arnau, uno contra uno. Uno contra uno, vamos. Bien, venga, un balón, Arnau, y te toca empezar a ti. Te toca empezar, Arnau.